Me colmó tan hondamente, que la guardé como el tesoro más preciado de mi corazón. Pasó el tiempo y naciste en Belén. Tuvimos que huir a Egipto para protegerte de Herodes, que quería matarte. Fuiste creciendo y haciéndote grande. Cuánta alegría sentía al contemplar lo bueno que eras con todos. Cuando cumpliste treinta años, empezaste a predicar que se acercaba el reino del Padre. Esa era tu misión. Algunos te seguían y otros te rechazaban. Yo te escuchaba y temía que no te entendieran. Pero en mi alma resonaba el sí que le había dado al Padre cuando me visitó el ángel. Tú no te cansabas de repetir que habías venido a proclamar que Dios es Padre, un Padre lleno de misericordia y que su reino estaba llegando. Aunque sentía a veces preocupación por ti y me dolía el corazón, tenía que apoyarte. Hoy en la cruz apenas he podido sostenerte. Mi corazón se estremece al verte y al tenerte muerto entre mis brazos. A pesar de eso, creo. Creo en el plan de amor que el Padre de Dios hizo contigo y conmigo y con toda la humanidad. Creo y quiero creer que el amor es quien nos ha conducido y nos va a seguir conduciendo a todos hasta la venida plena del reino. Amén.